Punta del Diablo Punta del Diablo es un pueblo pequeño y encantador en la costa de Uruguay. Un lugar acogedor especialmente en el verano, donde los turistas de todo el mundo visitan a la playa. Punta del Diablo es también la ciudad natal de Tufito, un joven simple que estudia, trabaja y le gusta ver la televisión, especialmente las telenovelas y dibujos animados. A él también le gusta grabar algunos vídeos con sus amigos. Conducir una motocicleta comprada con dinero tenido de su abuelo es otra de sus actividades favoritas. Pero el mayor sueño de ese muchacho es comprar un ventilador. Él intenta ahorrar, por su deseo es un duplo turbo mega tocha ventilador. Sabía que no podía confiar en... Pero, ¿eh? Ahora, Besson, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Jugar videojuegos. Cuando finalmente el Tufito alcanza su sueño, él pasa a convivir con sentimientos que antes no conocía, el miedo y la desconfianza. Y el ventilador hace con que se cambie la rutina del Tufito. Tufito ya no va tanto a la playa. Tiene miedo de que alguien pueda robar su precioso ventilador. Pero, ¿cómo? Una pareja de turistas está con mi fan. No puede ser verdad. Tufito, calma. Nadie está con su duplo turbo mega tocha. En los paseos de moto con la banda, Tufito sigue siendo sospechoso. Él tiene mi ventilador, hijo de puta. No, no, Tufito. Tu ventilador está seguro. Quédate tranquilo. Y Tufito ha vuelto cada vez más delirante con la idea de que alguien quiere tomar su precioso ventilador. Todo eso pone más de confianza en Tufito. Él no sale más de casa, dejó a los amigos y la moto. Solo quiere estar con su ventilador. Siquiera piensa en Julita. Pero, ¿hasta qué? Hola, Tufito. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vamos a la playa? Bueno. ¿Ahora? Estoy acá con mi vento. ¿Con tu viento? Muy bien. No, dale. Vamos a la playa. Vení. Vení ahora. Dale. ¿Vamos a la playa? Sí. Dale, vamos. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. Él descubre que lo mejor de la vida es dormir mirando a las estrellas. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. El Tufito se rinde a la llamada del corazón. Gracias.